Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza, un mundo cargado de ansiedad. Un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, y la caridad, y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy, miércoles 2 de junio, cuando la Iglesia celebra la memoria de los santos mártires Marcelino y Pedro. Acerquémonos a esta celebración de nuestra fe, con un corazón humilde y arrepentido. Por eso, en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Decimos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. ofrecemos esta eucaristía por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por todos quienes colaboran y ayudan a nuestro seminario, y también por cada una de las intenciones de quienes nos siguen a través de la radio y de la televisión. Oremos Oh Dios, que nos proteges y defiendes por la gloriosa confesión de los santos mártires Marcelino y Pedro Concédenos progresar por su imitación Y ser sostenidos por su oración Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Se pueden sentar y seguimos con atención la lectura de la Palabra de Dios Lectura del Libro de Tobías En aquellos días, Tobías se echó a llorar, rezaba entre sollozos y decía Señor, tú eres justo y justas son tus sentencias Actúa siempre con misericordia, con lealtad y con justicia Señor, acuérdate de mí No me castigues por mis pecados, no tengas en cuenta mis culpas Ni las de mis padres, por desobedecer a tus mandamientos Nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte Nos hiciste refrán y burla de las naciones donde nos dispersaste Señor, tus sentencias son graves Pues no cumplimos tus mandamientos Ni nos portamos lealmente contigo Señor, haz de mí lo que quieras Hazme expirar en paz, que prefiero la muerte a la vida Aquel mismo día, Sara, hija de Rahuel Vecino de Raguez, ciudad de Media Tuvo que soportar también los insultos de una criada de su padre En efecto, Sara se había casado siete veces Y el demonio Asmodeo había matado a todos sus maridos Apenas se acercaban a ella Pues bien, Sara regañó a la criada con razón Pero esta replicó así Que no veamos nunca sobre la tierra Hijo ni hija tuya, asesina de tus maridos ¿Es que quieres matarme también a mí? ¿Lo mismo que mataste ya a siete hombres? Oye esto Sara subió al piso de arriba de su casa Y estuvo tres días y tres noches sin comer ni beber Lloraba y rezaba sin cesar Pidiéndole a Dios que la librase de semejante baldón Por entonces, llegaron las oraciones de los dos A la presencia gloriosa del Dios Altísimo Y fue enviado el santo ángel Rafael a curarlos a los dos Que habían elevado sus oraciones a Dios al mismo tiempo Palabra de Dios La palabra, Señor A ti, Señor, levanto mi alma A ti, Señor, levanto mi alma Dios mío, en ti confío No quede yo defraudado Que no triunfen de mí mis enemigos Pues los que esperan en ti no quedan defraudados Mientras que el fracaso malogra a los traidores A ti, Señor, levanto mi alma Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tu senda Haz que camine con lealtad Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador A ti, Señor, levanto mi alma Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor El Señor es bueno y recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes A ti, Señor, levanto mi alma Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los saduceos De los que dicen que no hay resurrección Y le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito Si a uno se le muere su hermano Dejando mujer pero no hijos Cásese con la viuda Y dé descendencia a su hermano Pues bien Había siete hermanos El primero se casó y murió sin hijos El segundo se casó con la viuda Y murió también sin hijos Lo mismo el tercero Y ninguno de los siete dejó hijos Por último murió la mujer Cuando llegue la resurrección Y vuelvan a la vida ¿De cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella Jesús les respondió Estáis equivocados Porque no entendéis la Escritura Ni el poder de Dios Cuando resuciten Ni los hombres Ni las mujeres Se casarán Serán como ángeles del cielo Y a propósito De que los muertos resucitan ¿No habéis leído en el libro de Moisés En el episodio de la zarza Lo que Dios dijo? Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob No es un Dios de muertos Sino de vivos Estáis muy equivocados Palabra del Señor Se pueden sentar un momento Dentro de la misma Fe del pueblo de Israel Existían distintas opiniones Sobre el final De cada una de las personas Y las últimas cosas Dentro de ellos Existía un grupo Que se llamaban Los escribas Perdón Los saduceos Que no creían En la resurrección En cambio Los fariseos Era un grupo Que sí manifestaba Su fe en la resurrección Y vemos como El tema de la resurrección Es importantísimo Porque nos habla O nos presenta Las realidades finales Hacia las que tiende Nuestra vida Si La resurrección No existiese Pues Prácticamente La vida del hombre Se Resume A aquello que puede Vivir acá en la tierra Y por eso Se están preocupando Los saduceos De las discusiones Sobre el matrimonio Donde la gente Se casa es aquí En la tierra En el cielo La gente no toma Mujer Ni toma marido Jesús Les reclama Y les hace ver Que No podemos Nosotros Pensar Que el cielo Va a ser simplemente La continuación De la vida terrena Ya no aquí Sino en la presencia De Dios No La resurrección Es en sí misma La plenitud Y la Visión Que vamos a tener Nosotros Del misterio Y de la gloria De Dios El pasado domingo Celebrábamos nosotros La Santísima Trinidad En la que la iglesia Reflexionaba Y meditaba Y contemplaba Sobre todo El misterio De Dios Que es Padre Que nos ha revelado Y nos ha enviado A su único Hijo Jesucristo Y el Espíritu Santo Que hoy Continúa en la iglesia A santificarnos Y a llevarnos Por el camino De la vida Y de la resurrección Por eso No podemos Nosotros Querer Comprender La vida Futura La resurrección Final Simplemente Como una prolongación De la vida Terrena Que llevábamos Nosotros Acá en la tierra Hoy nosotros Celebramos Y recordamos A dos Mártires De la iglesia De Roma En la época De los Primeros Dos siglos Los santos Marcelino Y Pedro Y ellos Son auténticos Testigos De la resurrección En aquel tiempo En las circunstancias De las persecuciones Pues los ponían A prueba Y los distintos jueces Procuraban Forzar A quienes eran Llamados delante Del tribunal Para que negaran Su fe Los amenazaba Inclusive Con la muerte Para que negaran Su fe En Cristo Jesús Y los testimonios De los mártires Se convirtieron En un elemento Fundamental Porque ellos Sabían que la vida En este mundo No era La única existencia Que tiene el ser humano Sino que ellos Por un don especial Del Espíritu Santo También que es el martirio No temieron La espada Aquí en la tierra O no temieron La muerte Aquí en la tierra Y por ello Fueron meritorios De la corona Del martirio Y de la gloria Del cielo Ellos dieron testimonio Mártir Significa efectivamente Eso Dar testimonio De la fe En Cristo Jesús Hoy para nosotros Decía el Papa Benedicto XVI Existe la tentación De que vivamos De las cosas Que nos preocupan Más inmediatamente Y eso hace Que el hombre Se le vea Como coartada La posibilidad De ver Su trascendencia En la vida Que Dios le ha dado El Papa Benedicto XVI Decía que Cuando el hombre Vive sumergido En las preocupaciones Más elementales No puede pensar En las realidades Más profundas Que son aquellas Espirituales Le damos gracias A Dios Porque aquí en Venezuela Estamos muy Sumergidos En las preocupaciones En las preocupaciones Más elementales Una gran preocupación Es algo tan fundamental Como buscar el alimento Diario Una gran preocupación Es buscar El combustible Diario Una gran preocupación Es mantener la salud Y tratar de no enfermarnos Porque Si caemos enfermos Es una cosa terrible Pero aún En medio de esta Situación Que está viviendo La iglesia Los cristianos En Venezuela Aún en medio De esa preocupación Por las cosas Más elementales Que deberían ser Las cosas Que están Garantizadas Por la realidad Del trabajo De los hombres Y por el mismo Estado Pues los venezolanos Han en medio Han podido Hemos podido En medio de esas circunstancias No olvidarnos De las circunstancias Que trascienden La vida De este mundo Y es Manifestación De esa fe Profunda La atención Con que ahora La gente Está siguiendo La celebración De la Eucaristía Cotidiana La forma Como la gente Está rezando Desde sus casas Como la gente Está aprovechando También Los distintos Medios Que está brindando La iglesia En su apostolado Para preocuparse No solamente De lo más básico Que debería estar Garantizado Sino para preocuparse También de las cosas Del cielo Ese testimonio De los santos Marcelino y Pedro Hoy edifica Y sostiene A la iglesia Como hace 1800 años Y pedimos Que por su intercesión Nosotros también Como iglesia Venezolana Animados Sobre todo En estas últimas Semanas Por el ejemplo Alegre y santo Del doctor José Gregorio Hernández Podamos trabajar Aquí en la tierra Para construir El reino de Dios Aquí en la tierra Con la mirada Puesta En la gloria Del cielo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Nos ponemos Nos ponemos de pie Presentemos hermanos A Dios Todopoderoso Las intenciones De esta celebración Eucarística Pidamos por toda La iglesia Para que nunca Quitemos Nuestra mirada De la meta Que es el cielo Junto al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Roguemos al Señor Por el progreso espiritual Y el bien material Del pueblo venezolano Roguemos al Señor Por lo que están pasando Muchas necesidades Por quienes están siendo Probados en su fe Por los enfermos Por los encarcelados Por quienes están tristes O desanimados Para que el Señor Les sostenga En medio de la prueba Y sea para ellos Su alegría Y su consuelo Roguemos al Señor Por el perdón De nuestros pecados Y la salvación De todas las almas Roguemos al Señor Por el aumento Y la perseverancia De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos Concédele Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Pidamos también Por las intenciones De quienes día tras día Siguen la Eucaristía A través de la radio Y de la televisión Para que el Señor Por su fe Y por los méritos De la bienaventurada Virgen María Madre de Dios Y Madre nuestra Atienda Aquellas súplicas Que le dirigen Roguemos al Señor El próximo domingo Es la celebración Del Corpus Christi La solemnidad del cuerpo Y de la sangre del Señor Para que la fe En la presencia De Cristo En la Eucaristía Aumenten cada uno De nosotros Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad Y misericordia Las súplicas Que llenos de alegría Te dirigimos Por Jesucristo Nuestro Señor Se pueden sentar Y presentamos Las ofrendas De pan y vino De pan y vino Una espiga Dorada por el sol El racismo El racismo Que corta el viñador Se convierten Ahora en pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre del Señor Se convierten Ahora en pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre del Señor Compartimos Compartimos La misma Comunión Somos trigo Del mismo Sembrador Un bolino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Un bolino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Oren hermanos Para que este sacrificio Muy de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acoge Señor Padre Santo Las ofrendas Que te presentamos En la conmemoración De los santos mártires Marcelino Y Pedro Y a nosotros Tus siervos Concédenos Permanecer Siempre firmes En la confesión De fe De tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Tú eres Exaltado En la alabanza De tus santos Porque todo lo que Concierne a su martirio Es obra admirable De tu poder Que concede Bondadosamente La intrepidez En la fe Suscita la firmeza En la perseverancia Y otorga generoso La victoria En el combate Por Cristo Señor nuestro Por eso Las criaturas Celestes Y terrestres Te adoran Cantando en armonía El cántico nuevo Y nosotros Con todos los coros De los ángeles Proclamamos tu gloria Diciendo Sin cesar Oh santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Que aceptes Y bendigas Estos dones Este sacrificio Santo y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu Iglesia Santa y Católica Para que le concedas La paz La protejas La congregues En la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los demás Obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe católica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos Porque en este hemos Ofrecido esta Eucaristía Especialmente Por los enfermos Y de todos los aquí reunidos Cuya fe Y entrega bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti Eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la iglesia Veneramos la memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios Y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles Y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos Y oraciones Concédenos En todo tu protección Acepta en tu bondad Esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz Nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice y santifica Esta ofrenda Oh Padre Haciendo la perfecta Espiritual Y digna de ti Que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu hijo amado Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión Tomó pan En sus santas Y venerables manos Y elevando los ojos Al cielo Hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas Y venerables manos Dando gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Por eso Padre Nosotros Tus siervos Y todo Tu pueblo Santo Al celebrar Este memorial De la muerte Gloriosa De Jesucristo Tu hijo Nuestro Señor De su santa Resurrección Del lugar De los muertos Y de su Admirable ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios De gloria Y majestad De los mismos Bienes Que nos has dado El sacrificio Puro Inmaculado Y santo Pan De vida Eterna Y cáliz De eterna Salvación Mira con ojos De bondad Esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro padre En la fe Y la oblación Pura De tu sumo Sacerdote Melquisedec Te pedimos Humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Para que Cuando recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí de este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuérdate Señor También de tus hijos Nuestros fieles Difuntos Familiares Amigos Conocidos Y bienhechores Que nos han precedido Que nos han precedido Con el signo De la fe Y que duermen Ya el sueño De la paz Por ello Señor A ellos Señor Y a cuantos Descansan En Cristo Concédenles El lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Y a nosotros pecadores Y a nosotros pecadores Siervos Tuyos Que confiamos En tu infinita misericordia Admítenos En la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino Y Pedro Felicidad Y Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Enastasia Y de todos los santos Y acéptanos En su compañía No por nuestros méritos Sino conforme A tu bondad Por Cristo Señor nuestro Porque sigues Creando todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu Espíritu Cantamos el Cordero de Dios Y nos preparamos A la comunión Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos, este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para ser Que el cuerpo y la sangre De Cristo custode Y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Amén Ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas y yo dispongo un reino para ustedes, dice el Señor, para que coman y beban a mi mesa conmigo en mi reino. Los que van a comunicarse cerca y también quienes nos siguen por la radio y la televisión, nos unimos en la comunión espiritual y junto al canto las plegarias que presentamos al Señor. Gracias. Lo siento, Señor, que tú me amas. Lo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu cielo escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí en el desierto de mi vida. Háblame, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza. Mil gracias te doy por tu gran amor. Señor, déme aquí, Señor, para acompañarte. Háblame, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida. Háblame, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre, de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, que has enseñado el misterio de la cruz de manera admirable en tus santos mártires, concédenos que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hacemos la oración por las vocaciones. Dios de la vida y del amor, que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa solicitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira, que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado, aumente el número de ministros de tu hijo, y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por la intercesión de María del Táchira, nuestra Señora de la Consolación. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. En la alegría del Señor. Saludamos a la Virgen cantando el himno de la Virgen de Consolación. Amén. Gloria en los cielos y en la tierra gloria, que el Táchira repita con fervor. Gloria a la Virgen que alumbró su historia, por la Reina un himno de victoria. Gloria por la Madre, un cántico de amor. En Tarifa encendiste nuestra primera aurora, con tus divinos ojos, oh Madre de la Luz. Y desde entonces fuiste la fiel consoladora, llorando nuestras penas al pie de nuestra cruz. Gloria en los cielos y en la tierra gloria, que el Táchira repita con fervor. Gloria a la Virgen que alumbró su historia, por la Reina un himno de victoria. Gloria a la Virgen que alumbró su historia, por la Madre, un cántico de amor.